La que se nos cambió de partido, cambió de bicicleta, cambió de patineta Fue nada más y nada menos que la senadora Lili Tellez ¿Qué anda haciendo Lili Tellez de senadora? La última vez que la vi fue en un programa de la televisión dando chismes ¡Chisme! ¡Este que te voy a dar! Panistas dan la bienvenida a Lili Tellez por integrarse a la bancada de senadores del PAN ¡Ah! ¿Cómo que se fue al PAN? Según ella, ha dicho públicamente que estaba en Morena para cambiar el rumbo del país Sin embargo, se rumora que la bancada de Morena fue quien le cantó las golondrinas a Lili Tellez Aquí la vemos en esta fotografía con el mero, mero dirigente del PAN, Marco Cortés Donde le están dando la bienvenida y ella ya trae su vestido azul Luego de que la senadora de la República por Sonora, Lili Tellez Quien el pasado mes de abril renunció a la bancada de Morena por diferencias de criterio Se dio el anuncio de que la funcionaria ahora se integra a los senadores del Partido Acción Nacional Según ella, para cambiar el rumbo del país y evitar la corrupción Y se fue a meter justo al partido que acaban de cachar en Baja California Con el ex gobernador Kiko Vega de origen panista Vean nada más para dónde te fuiste, chequetetea Dicho pronunciamiento lo dio a conocer el también senador Mauricio Curi Quien a través de la red social de Twitter Manifestó la bienvenida a Tellez como nueva integrante al Senado del PAN Con mucha alegría y entusiasmo doy la bienvenida a Lili Tellez como una nueva integrante de Senadores del PAN Todo el que quiera un cambio para que México esté mejor y comparta nuestros valores Es bienvenido Somos la opción de progreso, democracia y libertad Aquí la vemos con Mauricio Curi en esta fotografía con Marco Cortés Vean nada más Ya es parte del PAN la señora Lili Tellez De igual forma, la legisladora agradeció la invitación y destacó Que seguirá trabajando contra la corrupción, la injusticia y la desigualdad Señalando que va por la prosperidad de México No vayan a pensar que está ahí por la lana y por el billete ¿Le ofrecerían más lana? No, 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 no quiero pensar mal Mira nada más, aquí en su cuenta de Twitter Lili Tellez dice Agradezco la invitación a integrarme a Senadores del PAN Arroba Marco Cortés Seguiré trabajando contra la corrupción, la injusticia y la desigualdad Voy con fuerza por la libertad El Estado de Derecho y la prosperidad de México Firmen mis principios y valores Cumplo mi palabra Asimismo, usuarios en las redes sociales Tundieron a la hora Senadora del PAN manifestando que se unió al partido de la corrupción Mentiras El cual no es ningún orgullo Además, algunos comentaron que solo utilizó a Morena para entrar al Senado ¿Será verdad? Dice Carla Salazar Pero si se unió al partido de la corrupción El partido que ayudó a los narcos El partido donde mataron a niños, a estudiantes Eso no es de orgullo, es todo lo contrario Yo no lo dije Carla ¿Tú dijiste, Carla? Dice otro usuario de Twitter Vaya, vaya El PAN adquiriendo manzanas podridas No es difícil predecir que le harás más daño que bien a ese partido en vías de extinción Bueno, cada quien es libre de pensar Lo que quiera Estamos en un país donde se permite la libertad de expresión Mírame a mí Marielos Lo que siempre fue Lili Tellez Una panista más que utilizó a Morena para entrar al Senado Miss Katsuragi Obradorista al 100% Ni valores ni principios tienen los traidores Tellez Quedaste perfecta en un partido que carece de lo que presumes Lleno de hipócritas, mochos, machistas y misóginos Gente así No queremos cerca de AMLO ni en la Cuarta Transformación Pues así las cosas para Lili Tellez Por lo pronto, la señora Lili Tellez, senadora de la República Ahora se va con el PAN, ahora viste de azul Para las noticias como son, Luis Salazar Ya me voy Música 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 Música